Y otro ingrediente, ahí va, uno, dos, uno, ¿cuál es el ingrediente secreto? ¡Islandesa! ¡Ahí va la Irlandesa! ¡Yujuyujú! No, eso ya es embarazo. Eso ya es embarazo, señores, eso ya es embarazo, a mí no me engaña. ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! ¡Qué asco, güey! ¡Ay, caray! ¡No, qué asco! ¡Y Manuel! ¡Eh, Manuel lo fue escupir, eh! ¡Manuel lo fue escupir! ¡Manuel fue escupir el shot, no se lo tomó! A ver, Manuel, tómatelo. Abre la boca. No puedo continuar sin otro, ¿tómas? ¡Ah, uah, uah, uah! ¿Te lo echó en los pies? No, pero sí está vomitando la señora Casale. ¡Listos! Ahí va. Bueno, segundo equipo. Segundo equipo. Segundo equipo. Todos en medio, ¿quién es el equipo? ¡Ahí está! Ahí va la pregunta. ¿Listos? ¡Listos! Gracias.